digamos estamos molestos por la casa pero yo ustedes lo que se gastó en abril entonces yo alija los escritores el otro cuartito poquito a poquito pues si ustedes lo permiten después de terminar yo como le hace algún momento ofendido y vamos a ver de su familia pues discúlpela yo lo único que nosotros estamos de hacer es venir y ver por la nena incluso ella le pide a preguntar pues que su conflicto de la nena va entonces como se llama mierda pues desde el día de vida dijo mire está subito pero como mierda nueva no haya venido acaba entonces como como digamos así ella pues no conoce cómo es el rollo o no sé cómo está usted va a tomar entonces yo lo que le digamos lo que le venía a pedir una disculpa a usted ya ahora no lo va a pues si estábamos y no está pues no 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 se va tampoco quiero a desincomodarle si usted recibe sus visitas no hay ningún problema nosotros nos vamos ya no es el sentido de que de que vengamos nosotros a obtenga yo de mi sentido a incomodarlo simplemente yo vengo porque digamos a la gente le gusta ver abril usted no puede desde que abril salió un principio a la gente le gustaba mucho de abril yo vengo a ver a la nena usted va a chepi o a melvin al compadre de ahí otra persona bueno alex que habla iba entonces a otra persona pues yo no digamos no 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 vengo yo a incomodarla si yo le ofendí a usted o los patrojos lo ofendieron pues una disculpa grande por tu madre porque yo si la aprecio mucho va y yo creo que usted también me aprecia a mi creo yo va o no bien pero para el mismo modo que hablo se me va a dar cuenta para como hablar porque siempre uno no tiene tiempo para estar allí haciendo lo otro y a mi no me queda tiempo mire no pero mire pues aquí independientemente ya no vamos a hablar si le queda tiempo no la aquí estos temas de que de que uno venga no hay la comadre está en su casa va y la comadre estaba como como limpiar su casa va simplemente nosotros o sea yo vengo cuando vengo nada más tenía visitar compa aquel día pues nos compartimos un poquito ya no me pude quedar ese día porque tenía que hacer otras cosas va pero yo vengo incluso le dije yo mire le de el número a cleidy para que cleidy le llame para ver cuando se le acaban los compres a la nena porque ustedes tienen compres a la nena porque ustedes tienen compres a la nena porque eso es lo que le gusta a la a la adrianita que diga la segunda a mi segunda no y créame que yo a pesar de que usted tal vez diga que no quiero abrir yo la quiero bastante la quiero mucho aunque ella no se vende conmigo pero yo a mi me nació ese gran amor por la nena como le digo independientemente de de gente exteriores va si usted lo quiere ver así yo vengo por usted y por la nena porque yo como voy a cuando yo venía todo mojado y usted me daba mi comida y ahora si me fui triste usted ya me era hasta llorado a tomar porque la verdad que si duele duele yo como le digo yo va ustedes son personas que yo les apreciaba bastante desde siempre va y tampoco me gustaría que terminamos peleando algo así si igual doña Maricela este discurso también por las veces que hemos peleado y todo así pero usted también se sentó ahí cuando yo iba entrando y yo que yo ya me dijo la mierda yo no dije ir a la mierda yo dijo yo dijo ya me ha ido no estuviera esperando si mira doña Maricela cuando uno se enoja uno revienta así como usted pongamos tal vez hacerle ese y ese y cuando alguien la enoja usted revienta y eso no puede decir que no porque hasta mi mamá cuando uno la enoja ahí empieza a negar mi mamá todos todos tenemos todos somos así también pero igual yo me vengo a disculpar con usted por todas las cosas que ha pasado y si la ofendí alguna vez disculpe a doña Maricela no estar compadre aquí pero igual en otro momento será donde yo me voy a disculpar con él también yo creo que a ver que él es el que dice que no yo quiero decir que ya no vengan ellas ellas él dice ya no pues ahí si que yo pueda hacer algo por eso que ya la compadre yo porque si él me dice que ya no vengan entonces definitivamente yo ya no puedo es cierto yo yo tengo un fondo ahí va entonces si el compadre me dice que ya no vengan entonces yo pues yo no puedo hacer nada iba a tomar porque mi sentido es como le dije yo la otra vez va el cuarto que se le metí poquito a poquito primero dios se va a lograr terminar va poquito a poquito va pero si el compadre viene y el compadre me dice mira Miguel ya no vengan yo ahí si ya no puedo hacer nada porque yo lo estoy grabando para no es por dejarle mal a usted ni para dejarle a mi pero como como le puedo decir yo como una ay como se puede decir como una prueba va 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 porque ya han pasado muchas cosas ya después puede venir otra persona a grabar acá y ya le dice a los compadres otra cosa ya después dicen otra cosa y todos modos que sale bailando siempre soy yo o los compadres va para ellos no tener más o sea la situación y no dicen las cosas va para que sigamos nosotros trabajando bueno a mí me decía un montón de cosas en su tiempo y yo puedo hacer caso Yo por no hacer caso Igualmente Cometí muchos errores que a la larga Afectan Pero si me gustaría hablar con mi compadre A ver que lo opina a él Si él dice que ya no Definitivamente yo me retiro Yo creo que él es el Nunca besado No puede ser nada que diga Él tía de ella Pero que día puedo venir a hablar con él O no sé Porque ¿Y dónde fue? El pueblo A usted dígale que nos venimos a disculpar Que disculpe que yo otra vez No me voy a meter en cosas de Como se llama Lo único que viene uno es a visitarnos Tampoco como dicen las personas Pueden decirle que uno viene por vistas O esto porque La verdad que Como les comentaba Lo que generan los videos no es tanto Yo vengo para Por ver a la nena y estar un ratito con ellos Compartir un rato Un momento así Si me extraña Yo no digo desde cuándo Se volvió todo este problema Si se recuerda que el día Cuando compartimos en la playa Fue Clady Fue Yo perdí a la carne Yo perdí a la carne El compadre iba contento No sé qué le ha molestado No sé qué le ha molestado al compadre últimamente O no sé Tal vez No Como le digo Yo no sé la situación Ahí sí de que De que usted O usted me diga algo Pues En la verdad Yo no sé O si alguien le ha dicho a usted Que nosotros ya no vengamos Pues también díganlo Porque yo no puedo Seguir viniendo Y alguien le dice Mire no los quiero ver ahí Yo le pregunto O el compadre Que me diga Mire Miguel Fíjese que Por esto ya está razón Es cierto El compadre Tiene su carácter Pero conmigo Nunca se haya molestado La verdad que conmigo No Nunca Yo lo que recuerdo En la conversación Que dijo Es de que Que él se da cuenta De todo lo que Ajá Pero no Yo lo único Ah cuando se molestó Lo único fue De ahí ya lo le dije Mayor Cuando si usted quiere Y mencionó algo Acerca de lo que De lo que Él ve De lo que Él lee No sé Y lo que Le estás preguntando Aquí a la comadre Es algo muy correcto Porque Si ella tiene Su inconformidad Como ese día Le preguntamos Si tiene alguna Inconformidad Pues es mejor Que lo diga Y no que Que cada vez Que vengamos Ella esté Con esa espinita Si yo puedo Le dije a la comadre Mire comadre Si usted tiene Algún floro O algo así Díganlo Díganlo Porque Así uno No viene O día Vengan unos dos veces Por semana Yo vengo más de yo Porque la comadre Me desmide Está más al tanto De la nena Por eso Que vengo yo Para tener Su conflicto Y todo Pero Como se llama Así como En abril Pero como le digo A comadre Disculpe Si yo lo he ofendido Yo tampoco quiero De que Ya más de un año De amistad Quede decirnos más Va por un mal inconveniente Y por un mal entendido Ahí sí Es cierto Sí porque Por males entendidos Ese es Ese es porque Donde estamos Y como dijo A veces uno Como decimos Uno solo dice las cosas Sin pensarlo Ahí sí que no sé Cuántas veces Tal vez Doña Marisela Se ha sentido Sentido ofendida Ahí sí que también Una disculpa De parte de mi persona Disculpe Doña Marisela Que tal vez Con lo que le hicimos La hemos Sentir mal ¿Verdad? Pero ahí sí que Con lo que le pregunta Miguel Sería bueno Que respondiera Algo al respecto ¿Verdad? ¿Cuál es su inconformidad? ¿Verdad? Porque Porque uno viene Con una sonrisa Acá Pero ya al verla A usted incómoda Y créame De que no solo Acá en la pantalla Se mira Usted incómoda Porque aquí Donde la estoy viendo yo Se mira bastante Como enojada Molesta ¿Verdad? Y recuerden Que no es solo Una persona Quien la mira Son miles de personas Tanto como le han tomado La precia a usted ¿Verdad? Y como dice Miguel ¿Verdad? ¿Por qué graba Él esto? ¿Verdad? Porque Siempre hay personas Que vienen Y tratan De siempre dejarlo Mal a uno ¿Verdad? Y al menos Miguel lo que quiere Es que las personas Miren de que Él pues Está tratando La manera De solucionar Y llevar el proyectito A un final Muy bien ¿Verdad? Muy feliz Pero Ahí si que como dice ¿Verdad? Solo el compadre Tiene la última palabra ¿Verdad? Somos ustedes Digamos Como le digo Yo Yo me siento Muy triste Como le digo Si alguna persona O algo así Que diga Que diga Mire Miguel No quiero que llegue O algo así Yo no estoy por nadie Aquí Por nadie Obviamente Usted Siempre va a perder A su familia Porque es su sangre ¿Verdad? Pero simplemente Por inconvenientes Mire Yo se lo digo Por inconvenientes De otras personas No hay que agarrar Digamos Problemas O calenturas ajenas Es cierto Como le digo Yo compadre Una disculpa Yo sí Me hubiera Que Gustavo Gustavo Que él estuviese aquí Para pedirle La disculpa Y tal vez Él no regaña A doña Marisela Porque tal vez Le vamos a grabar Y él puede regañar A doña Marisela Que por qué Nos dejó entrar Yo le pregunto A doña Marisela Porque nosotros Yo no vengo Ni a criticar Ni a nada Simplemente Yo vine a pedirle Una disculpa Y a ver Que solución Se tiene Si hay alguna solución Para continuar Si ustedes Me dicen Me dicen Miren La verdad Que definitivamente Yo ya no quiero Que vengan Entonces yo ya Ya no Ya no sería Cuestión mía No 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 Porque Lo que podría hacer Yo es venir Mañana otra vez Y a ver si está él O que usted me tengo La respuesta Que dijo él Si él dice Que ya no Definitivamente Que ya no Yo Yo